¿Cuáles son los adverbios de negación? ¿Manachá? Creo que no. ¿Manan? No. También mana o manan estamos negando. ¿Manañan? Ya no. ¿Manapunin? Definitivamente no. ¿Manapunis? Dicen que definitivamente no. ¿Manaraj? Todavía. ¿Manarajni? Aún no. ¿Manarajsi? Dicen que no todavía. ¿Manas? Dicen que no. Muy bien. Tienen que aprender todo esto para realizar las actividades. Nos piden o nos dan un ejemplo. Oraciones. Ejemplos de oraciones. Pancho o Asiman mana jamunchu. Pancho no ha venido a la casa. Otro dice. Creo que no ha llegado. ¿No es cierto? Mi padre de Lima creo que no ha llegado. Yo no juego en la casa. Yo no juego en la casa. ¿No? Juan. Juana. Chai añahuita mananyan rantinkichu. Juana. Chai añahuita mananyan rantinkichu. Ya no compres. Juana. Ya no compres esa fruta. Jorgecha. Antata manapunis apamunkichu. ¿No es cierto? Jorge dice que definitivamente ya no traigas pan. Otro ejemplo tenemos. Koya. Papata. Manaraj rantinkichu. Otro ejemplo. Kan raimikipi. Manarajmitakinkichu. No kanchis. Karropi. Manarajsi. Usasunchu. Pai panayuan manas tuzunkachu. Muy bien. ¿Cuál es el ejercicio que ustedes van a realizar? Recuerden, para hacer oraciones siempre hay que tener en cuenta la gramática quechua. Sujeto, objeto. En este caso adverbio de negación. Mas, verbo y el sufijo chu. De negación. ¿No es cierto? Anka panpapimana tianchu. Anka panpapimana tianchu. Anka que es águila. El águila no se siente en la pampa. Panay. Mijunata manachapankachu. Manachapankachu. ¿Dónde está manachá? Por acá arriba. ¿No es cierto? ¿Qué cosa, besito? Creo que no. Entonces dicen, mi hermana creo que no va a llevar comida. ¿Cierto? Creo que no va a llevar comida. Anka iwasipi manan puñunchu. Mi perro no ha dormido en la casa. ¿Ya? Y tienen 12, 13 ejemplos para que ustedes puedan realizar. Traducir. En este caso tienen que traducir. Ahí tienen diferentes colores para que ustedes puedan traducir fácilmente. A ver. A ver. Michi al-kota manapunis munakunchu. Aska, runawan, manaraj, rimanchu. Aska es nombre. No lo van a poner estrella. Runawan, persona. Ya esto tienen que ustedes traducir. Ya tienen parte arriba. Rimai es hablar. Muna y querer. Taki y cantar. Puño y dormir. Huayku y cocinar. Sara es maíz. Anta es pan. Hacer. Ruay es hacer. Mancapi, olla en la olla, dice. Huayku y cocinar. Yache y huasipi. Ustedes van a completar aquí. Paikuna, yache y huasipi. Mana y achancuchu. Por ejemplo. Ellos no aprenden en el colegio. Taitama, maikuna. Mis padres. Taitama, maikuna. Mis padres. Raimipi. Mana. Huacancuchu. Mis padres no lloran en la fiesta. De repente pueden poner un ejemplo. Hay varios objetos sustantivos para que ustedes lo puedan realizar. Muy bien. Paikuchita. Katunapi. Katunapi. ¿Qué hace? Mana. Arantinchu. ¿No es cierto? Él no compra chancho en el mercado. Puede ser. Y acá, manarach. Ya les ha puesto un ejemplo. Manarach. Y hay que agregarle chu. Les faltaría sujeto. Objeto. Y el verbo aquí. Y su traducción al final. Muy bien. Chena can. Êñeñeikuna. Turayikuna. Tu pananchis. Kama. Chayyang. Kunampun. Chayyang. Kananchis.